Dime adiós al llanto, sígueme a mí, llámame Candy Capítulo 6 Ni combinando a todos los chicos más malos del mundo serían capaces de superar las fechorías de Elisa y Neil ¿Por qué no te quisas esa pijama sucia? Le dijo Elisa sarcásticamente torciendo la boca Cuando vio a la mañana siguiente Eso no es una pijama y no tengo nada más para ponerme, ¿recuerdas? El otro vestido lo mojaste ayer, Candy respondió con indiferencia ¿Cómo te atreves a hablarme de tú? Debes llamarme señorita, ordenó el imperio de Elisa Luego acercó su nariz a Candy Ah, pero tú sí que apestas ¡Nil, ven aquí! ¿Sientes el olor tan extraño que tiene esta? Es verdad, debe ser el olor del orfanato ¡Ah, cómo apesta! La respaldaba Neil Mientras se tapaba la nariz de una manera teatral Irritada, Candy se enfrentó a ellos Son unos groseros al decir esas cosas en el lugar de Pony La higiene es lo primero En todo caso, los que huelen a raros son ustedes dos Esto es imperdonable, Neil Jálale el cabello, dijo Elisa dando una orden directa a su hermano mayor Ten cuidado, huérfana bastarda Candy tomó rápidamente la mano del joven que se dirigía su mano hacia el cabello Y le retorció con fuerza ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh no! ¡Mamá! ¡Mamá! Llamó Elisa repentinamente usando su voz de niña buena La señorita Ligan salió corriendo desde una de las habitaciones ¡Mamá! ¡Mira lo que Candy le hizo a Neil en la mano! Elisa quedó falsamente perpadeando como si estuviera preocupada Su hermano se apresuró a enseñarle a su madre su mano Que se la había puesto roja ¡Dios mío! ¡Qué chica más violenta! Acaba de llegar y está fuera de control Exclamó la mujer mirando a Candy de una manera amenazadora ¡Mamá! ¡Esa chica es terrible! También tiró de mi cabello ¿Qué? ¡Es absolutamente falso! Protestó la acusada desconcertada ¡Es horrible! Elisa contestó rompiendo en llanto Dice que soy una mentirosa mamá Naturalmente su llanto será fingido Y a través de sus dedos estudiaba la reacción de Candy Estas chicas de atracción baja son insoportables Candy anda a tu habitación y no salgas hasta que te lo solicite de manera expresa Quiero que pienses en lo que hiciste Está bien Al no tener otra opción Candy se retiró Mientras Elisa le sacaba la lengua y decían en secreto Primer round Debes saber cómo ser para ganar Recordó las recomendaciones de María Que le había dado la noche anterior Si quieres quedarte aquí No tienes que molestar a la señora Ignora todo lo que esos niños te digan ¿Sabes? Debes saber cómo ser para ganar Sin embargo esas palabras de Elisa dichas a propósito para hacerle daño Atravesaron su corazón Mamá No quiero jugar con una chica tan violenta Que además Viene de un orfanato Esa chica apesta Neil Le hizo eco Tienes razón Es por eso que no me convenció la idea de traer una huérfana Es culpa del reverendo Solo es capaz de llenarse la boca con tantas palabras buenas Mira qué tipo de miserable nos presentó Solo nos queda esperar Y de poco ver cómo va todo Candy aceleró el paso En un intento de escapar de esas palabras al llegar a su habitación Cerró la puerta y se mordió el labio Huérfana bastarda Chica de extracción baja Resonaban en su cabeza esas voces llenas del desprecio No debes molestar No debes estar triste Candy Al fin y al cabo Aún sin tacto Solo están diciendo la verdad Acariciando la cruz Que había escondido en su pecho Candy trató de calmarse Exacto ¿Ves Candy? A diferencia de ellos No puedes decir con seguridad Que provienes de una buena familia Eres una huérfana Fuiste abandonada Por eso vienes de un orfanato Todo es cierto Pero estas cosas superficiales No son tan importantes ¿No te acuerdas? La señorita pone y solía decir Que aunque uno lo puedas ver Es el corazón lo que cuenta Así es Se lo dijo a sí mismo alegremente La buena Candy White no es como ustedes No se deja batir por tan poco Además Ella no quería bajo ninguna circunstancia Ser mandada de vuelta al hogar de Pony Hagámoslo Candy reflexionó Flexionó sus brazos Como para mostrar sus músculos Había pasado una semana Desde que había llegado a la casa de los Ligan Pero las burlas de los jóvenes Se volvieron más y más crueles Parecía que maltratarla Se había convertido en su deber cotidiano La culparon Por los floreros rotos Tan queridos por la señora Ligan Por los garabatos en la pared Y por la desaparición de los libros de texto Cada vez la mujer La reprendía con voz histérica Y le ordenaba que se arrepintiera En alguna ocasión también la mandó a la cama sin cenar Por su parte Candy se mordía los labios Y trató de resistir Sabía que a pesar De que podía jurar que era inocente Nunca le creería De hecho Lo que más temía era ser mandada de regreso al hogar de Pony Las directoras Sin duda alguna Recibieron con los brazos abiertos Pero acogedora hogar No había lugar para ella Sin duda alguna Otros huérfanos Más jóvenes Habían tomado lugar Por no mencionar las cartas entusiastas Que les habían enviado El señor y la señora Ligan Son grandes personas Y los días Parecen volar Elisa mi compañera de juegos Es alegre y educada Tiene unos risos hermosos Y me enseña muchas cosas La única información verdadera Era la de los risos Candy suspiró Pero otras cosas eran ciertas La villa rodeada de flores Se parecía a uno de los reinos Que se observaban En los cuentos de hadas Incluso El lago y el bosque Eran encantadores Estoy feliz de vivir En un lugar tan maravilloso Como este Le esforzase el espíritu De esta manera Le hacía sentir Verdadera alegría Dentro de sí Además El señor Stewart María Y todos los sirvientes La llenaban de atenciones De hecho La lista de cosas positivas Que me encontraron en ese lugar Era realmente larga Entonces un día Llegó la carta Del hogar de Pony Cuanto la había esperado Candy fue a la orilla Del lago Que estaba situado En el jardín trasero De la casa Y abrió el sobre Allí estaba por fin El mensaje lleno de bondad Y preocupación De parte de las dos directoras Ambas escribieron Acerca de cuán aliviadas Se sintieron Al leer las alegres líneas Que habían recibido Por parte de Candy Querida Candy Por favor Siempre tienes que estar pendiente De cuidar tu salud Estamos inmensamente felices Por saber Que la familia Ligan Te dio una buena acogida Oramos todos los días Porque puedas aprender Muchas cosas Y crezcas sanas Y feliz Nosotras y los niños Esperamos saber más de ti La niña Acercó con delicadeza Su rostro al papel Tal vez ella Podía ser capaz De percibir el aroma Del hogar de Pony La combinación Del olor de pan De la leche Y de la leña Quemándose en la chimenea ¿Qué es eso? En un instante Le arrebataron La hoja de sus manos Lynn había sacado La ventaja En su momento De distracción Seguido por su hermana Quien se apresuró Para ver Que le estaba pasando Es una carta Es del orfanato El joven se apresuró A hacer triza la carta Lanzó los fragmentos Al viento Oh Oh ¿Qué estás haciendo? Candy se apresuró A recoger los fragmentos No tenía tiempo Para discutir Con esos dos Sino que se hubiera apresurado El viento Se los hubiera llevado Pero en ese momento Algo tintineante Cayó de su bolsillo El broche del príncipe Antes de que pudiera Escuchar el sonido De la campanilla El broche Ya estaba en las manos De Elisa ¡Nil, mira! Oye Es plata, ¿verdad? Pero esto Devuélvemelo Candy gritó Mientras se lanzaba Con todas sus fuerzas Contra el muchacho No te lo voy a devolver Dime Huérfana bastarda ¿De dónde lo robaste? Yo no lo he robado Es mío Devuélveme Lo he dicho Nil De ninguna manera No te lo vayas a devolver Elisa gritó encantada Lo podría tirar al río Oh Sí, buena idea No, por favor Basta, devuélvemelo Candy gritó Al borde de las lágrimas Ese era su amuleto De la suerte El broche precioso Del príncipe de la colina A dos hermanas Miraron con una sonrisa A la malvada Y triunfal Por más que se había esforzado Candy no había llegado A esos extremos Por alguna de sus maldades Pero ahora Parecía muy desesperada No se podían sentir Más satisfechos Elisa Arqueó la espalda Y dijo Por supuesto También podemos devolvértelo Sin embargo Primero tiene que sentarte Como un perro Y ladrar Y sin después Confiesa ¿De dónde robaste ese broche? Ponte de rodillas Se implora que te perdonemos Dijo Neil Haciendo sonar la campanilla Los ojos de Candy brillaron Porque tenía que humillarse De esta manera Y pedir disculpas A esos dos Ella no había robado nada Respiró profundamente Y esperó el momento indicado Entonces ¿Quieres darte prisa? No tenemos mucho tiempo Para perder Neil cayó al suelo Sorprendido Por el repentino empujón De Candy En una santiamén Candy recuperó el broche Y se fue corriendo Maldita ruda Te echaremos de aquí ¿Entendiste? Candy corrió A una velocidad vertiginosa Alejándose de esas voces Trató de no llorar Pero las lágrimas Salían de sus ojos Esto es terrible Es terrible Horrible Me quiero ir Quiero regresar Al hogar de Pony Llorándose adentro En el bosque espeso No sabía a dónde iba Lo único que quería Era alejarse De la casa De los Ligan Aunque fuera por un momento Las lágrimas Nublaron su visión Mientras las hojas De la rama Rosaban sus mejillas De repente Tropezó y cayó La hierba mojada Golpeó su rostro Pero no se levantó Y siguió llorando Con toda la voz Quebrada Y con el rostro Escondido entre la vegetación Las lágrimas De tanto había retenido Salieron todas Al mismo tiempo ¿Cuánto deseaba regresar Inmediatamente Al hogar de Pony? En ese momento Una voz dijo No llores pequeña En algún lugar Por encima de su cabeza Sonaron las palabras amables Candy sorprendida Levantó la cara Con los ojos Todavía inundados De lágrimas Y por un momento Se quedó sin aliento ¿Príncipe? Sentado en la parte superior De la puerta de hierro Y rodeado Por una gran variedad De rosas rojas Realmente estaba Su príncipe De la colina Quien la observaba Sonriendo De la puerta de hierro